Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor No, no Quiero el remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantado Calmao, que yo voy en camino, amor Calmao, que yo quiero contigo Si tú me llamas, tú vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, tú vamos pa' tu casa Tú quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Voy pa' contarle a mi secreto como tu almada Mientras tanto hagamos mi rellamada Me manda fotos por ti como estando todo todito Cuando llegue de paro estamos en la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje el pillama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje el pillama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me amas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si no hay teatro, no hay drama, enciéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Oye, esto que te queda, seré tuya hasta la mañana La pasamos romántico, sin piloto, automático Botamos del marco al cabo, viajamos canabón Siempre sigo una dama, pero soy una perra en la cama Así que dale pom 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 Ponle carna a misa, son, 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 son Choca todo eso con mi, bom 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 Pero tengo el control pa' ganar los dos Así que dale pom 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 Ponle fuego a misa, son, 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 son Choca todo eso con mi, bom 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 Pero tú volvete, dame el gorro Si tú me amas, nos vamos pa' tu casa Lévame la cama sin pijama, sin pijama Si tú me amas, nos vamos pa' tu casa Un fuego como un mar y un bar sin pijama, sin pijama Baby, no you know why don't gue be the frag ya Baby now you know why don't gue be the frag ya Still be the frag ya And you're nothing no 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 sorry I don't know why don't gue be the frag ya Gracias.